Oye, mamá tira una cumbia a ton carajo Dale mi negrita, baby, baila Ese cuerpito de tequila y playa Que maita en bikini soleada Bien cabrón cuando baila re bajada Ese bajo mueve tan chevy Muy suelta, con ritmo bien heavy Tan prendida cuando me lo pida Que culazo cuando está encima Dale baby, tíralo pa' atrás Tira una cumbia con Dalen al dos Moviendo la cadera, como soltera Perreando cincuenta, otra manera, ella Dale baby, tíralo pa' atrás, atrás Perreando cincuenta, otra manera, ella, ella No hay nadie como ella, ella, ella No hay nadie como ella, 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 ella La manera que te mueves sensual como terapia Tiene todo lo que yo quiero como lab de rap y Mi cumbia tiene un vamos con un flow bien choppy Yo la canto para ti que como tú no hay copy Prendelo y trágate el humo Esta colombiana chimba le gusta como yo fumo Sabes que me atrae mami, no lo disimbulo Dejemos de charlar, ahora vamos a gozar Me quitas mal de nervios cuando estás aquí No quiero joder esto baby, vamos tranqui Bailamos una cumbia, baby Lessie Baby tú no sé, me llama el baja panty Espérate Me quitas mal de nervios cuando estás aquí No quiero joder esto baby, vamos tranqui Bailamos una cumbia, baby Lessie Baby tú no sé, me llama el baja panty Dale, dale baby, tíralo pa' atrás Tira una cumbia con Dalen al dos Moviendo la cadera, como soltera Perreando cincuenta, otra manera, ella Dale baby, tíralo pa' atrás Tira, tra, queriendo cincuenta, otra manera Cuídame ma cumbia, tíralo pa' atrás Eso está tremendo loco Dale, mami, dale, mami, dale, mami, sí Dale, mami, 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 dale ¡Ella!